Cinco mujeres mexicanas ejemplares hablaron de sus historias en México siglo XXI. Una de ellas fue Elena Reigadas, la mejor chef del mundo que se enfrentó a los tabús de la maternidad. Pues creo que tristemente tenemos esta idea de lo que debe de ser la maternidad. Y tenemos muchas veces, no solo es una idea, es una realidad, como prácticas establecidas de que las madres somos las que tenemos que estar encargados de los hijos y de las labores domésticas. Y yo creo que eso se tendría que compartir, se tendría que compartir con la pareja. Paola Longoria, la raquetbolista más ganadora de la historia, denunció diferencias con los hombres. Lo personal, vengo de un deporte que anteriormente pues sí era más de que, y hoy en día todavía las bolsas para los hombres son mucho más altas que el de las mujeres. Los partidos que se televisaban siempre eran los de los hombres, la cancha portátil en los torneos Grand Slam empezaban los hombres. Núria Diosdado, máxima medallista centroamericana, se enfrentó a la falta de visibilidad de la natación artística. En los últimos años pues ha sido mucho más vista, la hemos posicionado en los primeros lugares mundiales y al final eso ayuda a que la gente lo conozca. Antes simplemente decía cuál era mi deporte y nadie sabía, tenía que decir las que nadamos, las que bailamos en el agua. Pero al final, fíjate que nos pasa mucho que a veces se menosprecia el deporte. Si no hay como esta parte de sudor, de no sé, un deporte en el que ves la garra. Aquí es estética, es fuerza, es gracia, pero es un deporte complejísimo. Diana Flores, jugadora de flag fútbol en la NFL y campeona del mundo, contó todas las barreras que tuvo que romper. Durante mucho tiempo fue esta lucha constante también con todos estos nos. No, no es un deporte para niñas, no, estás muy chiquita para jugar, no, no eres lo suficientemente alta, no eres lo suficientemente fuerte. No puedes competir contra niños porque son mejores que tú, simplemente por el hecho de ser mujer, ¿no? Katia Chazarreta, la primera mexicana en ir al espacio, pidió más oportunidades para las mujeres. Yo entiendo que yo no soy la única con sueños. Yo entiendo que todos ustedes tienen sueños. Y yo entiendo que muchas personas en México tienen el sueño de viajar al espacio. Tienen el sueño de trabajar en tecnología espacial. Y en este momento, si somos honestos, pueden lograr ese sueño aquí en su país. No, se tienen que ir del país si quieren trabajar en esta industria. Así que hace un año yo decidí que sí, soñar en grande es importante, pero soñar en grande no sirve para nada. Si no tenemos las oportunidades necesarias para poder lograr ese sueño. Las mujeres inspiradoras se llevaron los aplausos de 10 mil becarios de la Fundación Telmextelcel en el Auditorio Nacional. Y este solo es el inicio, así que tenemos muchos planes para México.